Ciudadanos disfrutarán de diferentes maneras el feriado por los 195 años de independencia de Guayaquil. Algunos viajan y otros prefieren hacer turismo interno. En la siguiente nota les presentamos algunas opciones para que disfruten en familia. Estamos en las puertas del feriado y muchas personas emprenden su viaje a diferentes ciudades del país. Pero posible disfrutemos de la playa de Data de Pozona, balneario turístico. Otras deciden quedarse en la ciudad y aprovechar los atractivos y eventos que la misma ofrece en su feriado de independencia. Dentro de la ciudad, visitar, hacer turismo dentro de la ciudad. Malecón, Parque Samane. Voy a quedarme aquí disfrutando las fiestas de Guayaquil. Perfecto. ¿Qué va a visitar con su familia? ¿Dónde piensan ir? Malecón 2000, visitar todo lo que más se puede. Muchos lugares que hay bonitos para disfrutar. La vuelta aquí por Malecón, vamos visitando a la familia. ¿Se van a quedar dentro de Guayaquil? Sí. ¿Qué normalmente saben visitar ustedes cuando se quedan dentro de la ciudad? El malecón, las peñas, ir al cine. Dentro de la ciudad. ¿Dónde le gustan ir sus niñas normalmente? ¿Dónde las sacan? Al parque forestal, aquí al malecón, a la piscina, al cine más que todo. Los motivos son varios. ¿Cómo así no viajan por el feriado? Falta de dinero. Aquí todo está acopado, no hay pasaje. Como ven, la familia es grande. A veces no hay, tienes que un ahorrar. Menos gastamos, bueno. Pero sin duda pasar en familia es el fin primordial. Aquí, unas opciones para ustedes. Malecón 2000, donde se desarrollarán varios actos por las fiestas. Playita del Guasmo, donde aparte de bañarse, podrá practicar remo. Parque Samanes con sus canchas deportivas. La Laguna Artificial del Sur en la Coviem. Isla Santay con su ingreso por la calle El Oro. Y ahora sí, a divertirse. Aprovechar estos días para compartir con los amigos y familia. Y visitar los diferentes sitios de distracción que ofrece nuestra ciudad. Informó Lorena Vaque.